La flor de mi ilusión Ya mató el frío de un invierno cruel de ingratitud y dolor Pobre flor Hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión ¿Por qué no vuelve más la que a mí conferencia? Hoy que se han hecho los besos que te dio Hoy que se lo pediste tú a mí Todo lo que me lo he vivido con su mano triste para no volver Siendo mi ilusión primera solitaria tu madre y mi último amor Hoy a mi corazón de una boca tiene como sueño y maldición Pero el recuerdo de la palabra Con una portada esterna sobre el alma mía que se la cubrió Y por eso en ti niebla muy medita junto a mi corazón Con un hombre grito como una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amo ¿Por qué no vuelve más la que a mí conferencia? Hoy que se han hecho los besos que con el perezo me diste tú a mí Todo lo que me lo he vivido con su mano triste para no volver Siendo mi ilusión primera solitaria tu madre y mi último amor Júbame tomándote una boca rite como sueño y maldición Con una portada esterna sobre el alma mía que se la cubrió Y por eso en ti niebla muy medita junto a mi corazón Con un hombre grito como una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amo ¡Fuera! 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 Gracias.